Muy buenos días, ¿cómo están? Emilio Pichara por acá nuevamente, director comercial. Y vamos a dar inicio a nuestra charla de cierre semanal. Y muchas gracias Jorge, se escucha y se ve bien, gracias como siempre, sé que participa en todos los seminarios. Hola Carlos, buen día. Buen día señores, siempre veo, ya nos vamos conociendo. Así que me alegro mucho, ustedes tienen mi correo, si alguna vez quieren contactarme, no tengo ni un problema. Y hoy día vamos a dar inicio a este cierre de semana, donde hubo bastante volatilidad nuevamente, desde enero que no vemos algo de calma en los mercados, pero también hemos visto un poco de nueva subida de las bolsas, recuperación en ciertos precios de commodities, caía en el dólar. Ahí me preguntan por la libra dólar, vamos a ir revisando niveles técnicos en el seminario. ¿Ya? Pero como siempre, vamos a comenzar con nuestro querido dólar peso que nos ha hecho sufrir esta semana. ¿Ya? ¿Por qué cayó el dólar peso? Todos se preguntan. ¿Ya? Yo sigo con mi visión y tendencia alcista, pero esta semana cayó el dólar peso porque hubo datos de IMASEC, el cual salieron más altos, y se espera que el Banco Central chileno, en su próxima reunión de política monetaria, vuelva a subir la tasa, por lo menos en 100 puntos base, alcanzando un 9,25%, lo cual hace que el dólar tenga estos retrocesos. ¿Qué esperar del dólar? Está en un nivel bien técnico que son los 8.11, y también cabe recordar que el cobre ha subido. En nuestra plataforma el cobre ha estado cerrado porque se mueve a través de la Bolsa de Londres, y era el feriado de la Reina en Londres. Ya el domingo en la noche va a volver a estar activo, pero el precio del cobre dólar por libra es de 4,5, por lo cual también hace caer el precio. Y también se debe, me imagino que lo leyeron, que Shanghái está de fiesta, China está de fiesta porque dejaron atrás dos meses de confinamiento. ¿Qué haría con el dólar? Yo sigo comprado, sigo con tendencia alcista, esa es mi visión de mediano plazo. Si ustedes leen informes de corredoras nacionales, de bancos internacionales, proyectan un dólar a 900 pesos de aquí, ¿por qué no a septiembre? En el tema de la constitución, ya que se espera que el PIB crezca menos de lo esperado y una desaceleración económica. ¿Qué haría con el dólar? Un trade corto de día a viernes. Recuerden, yo siempre digo los viernes, tratar de quedarme con menos posición abierta. Compra de dólar, stop loss, 808, para ir a buscar un trade corto hoy día en los 8, 18. Este sería una compra, ojalá, intraday, que se llama intraday, que solo dure durante el día. No me quedaría expuesto al fin de semana, como siempre lo digo, porque no sabemos qué puede pasar en Europa, en Estados Unidos, con la guerra, que todavía no para. Así que dejamos la primera oportunidad, pero esas fueron las razones por qué cayó el dólar. Y como siempre he dicho en mis últimos seminarios, cada caída del dólar es una oportunidad de compra. Recordemos que esto es renta variable, entonces tenemos que estar muy atentos también al riesgo retorno que queremos correr como inversionista. Ahí está el dólar, lo dejamos programado. Vámonos a los índices, que ayer tuvieron un rebote técnico. Lo conversamos un poquito en la charla del día miércoles, sobre todo el Nasdaq, que de pasar el nivel de los 12.880, podría ir a buscar los 12.950, y 13.150, el cual ayer en la noche, aproximadamente tipo 7 de la tarde, alcanzó un máximo de 12.943, para luego corregir. ¿Por qué está cayendo también el Nasdaq? Recordemos que el Nasdaq replica las acciones tecnológicas, y hoy día en la apertura vamos a ver un Tesla negativo, ya que yo no sé si se están filtrando, o lo sacan a luz, correos de Elon Musk, donde dice que lo más probable es que tengan que desvincular al 10%, del personal, porque ve una economía con una próxima desaceleración, y cuando Elon Musk tira un Twitter, se mueven las bolsas. Ya, yo creo que por esa es la razón que está cayendo. También tuvimos datos de desempleo no agrícola, que es el dato que se da el primer viernes de cada mes, las nóminas no agrícolas en No Farm Payables, el cual salió mejor a los operados. Ya, la tasa de desempleo subió un 0.1, se esperaba un 3.5 a 3.6. Ya, esas son las razones también por qué ha caído el Nasdaq. ¿Qué haría con el Nasdaq? Igual yo creo que viene un rebote técnico, creo que el Nasdaq va a ir a buscar los 13.200 puntos, estaría comprado, ya, estaría comprado en precios actuales, con un profit en 13.150, y un stop corto en caso de romper en 12.650. Ya, perdón, ahí está con compra. Y aplicamos un 0.1, sería una ganancia de 6.70, para ir a arriesgar 137. Si entramos con un lote, son 6 millones contra 1.3 millón. Para operar de un lote, para que entiendan, recordemos que el Nasdaq es un contrato de 20, apalancamos 100 a 1, 1 por ciento. Hoy día la bolsa cierra todo a las 4, para que estén atentos. ¿Ya? Y tienes que tener de margen 2 millones 60 mil pesos. Yo, para operar un lote de Nasdaq, tendría en mi cuenta por lo menos 5 o 8 millones de pesos por parte baja para aplicar esta operación. Si tengo menos capital, voy moviéndome. ¿Ya? 0.1, micro lotes. Insisto, eso lo tienen que manejar ustedes como trader, ya que esto es una plataforma autoadministrada. Entremos de un 0.1, y compramos y dejamos el Nasdaq al cista para ir a buscar los 13.150 puntos. Esta va a ser una operación más mediano plazo. Yo creo que podríamos pensar de aquí a la otra semana, ya que hemos visto buena recuperación en la renta variable. No sé si han visto la acción de NIO, que la hemos venido tocando en los últimos días. La recomendamos en 14, 15 dólares. Ya va casi en 18, y esa acción tiene una proyección dada por bancos como Morgan Stanley en Estados Unidos, JP Morgan, a los 38 dólares. Es una acción que me gusta bastante para dejarla en el mediano largo plazo. Dow Jones cayendo 0.7%, el SP cayendo 1%. Ya, estos son correcciones técnicas después de la subida de ayer. Y miren el VIX, que lo hemos revisado bastante. Ayer el nivel de 25 se encuentra en 26.19, más 1,5%. ¿Por qué? Porque están cayendo las bolsas. Recuerden que es inverso. Ya, eso sería un poquito con las bolsas. Revisemos Europa. CAC francés negativo, Rusia negativo. Rusia, bueno, bastante negativo hasta que no se mejore todo lo que está pasando en el mercado. ¿Ya? Bueno, ahí nos tomó el stop loss en el dólar. Cayó el dólar. Revisemoslo al tiro ya que estamos en línea. Nos tomó el stop loss. Si rompe 8.8, ya lo veo en 800 y ahí hay que tener medidas de precaución. ¿Ya? Eso con el dólar, eso con las bolsas, mala noticia, nos tomó el tiro el stop loss. Nos perdimos 157.000, era una operación intraday de stop, 3 pesitos cortitos. ¿Ya? Vámonos al euro dólar y a las mayors que las vamos a ir revisando. El euro dólar, insisto, sigue en un canal lateral entre 1.07, 1.077 y CAE. Cercano a 1.07, estaría comprado con stop en 1.06, un stop largo, para ir a buscar los 1.085 a la espera de alguna buena noticia al fin de semana desde el viejo continente. Ya podríamos dejar una orden pendiente. Vamos a eliminar gráficos. Recuerden que a veces si tienen muchos gráficos, por eso no se pueden abrir más. ¿Ya? Vamos a dejar una orden pendiente que sería un buy limit, cómprame un precio más abajo. 1.07, un 0.1, el spread es el costo de la operación, recuerdenlo, para ir a buscar los 1.085 y un stop loss en los 1.065. Ah, sería un trade 3 a 1, si es que sea, dejamos programada esta orden pendiente. Perfecto. Libra dólar, bien técnico por todo lo que ha pasado en Europa. Lo conversamos un poquito el miércoles, que de pasar el nivel de 1.25, 900, 1.26, ya podríamos ir a buscar los 1.27, pero con la libradora estaría corto, tomaría posiciones a la baja para ir a buscar los 1.23. Creo que van a venir correcciones en todas estas monedas, es lo que va del día y la próxima semana. Estaría corto hasta los 1.24 con 500 en primera instancia. Perdón, al revés. El trade profit, 1.24 con 500 y el stop loss lo pondría en 1.26 con 100. Sería una operación medio 1 a 1, ahí va a depender también de lo que dice en el mercado, pero recuerden que pueden ir moviendo el stop loss a medida que la operación se vaya bajando. ¿Ya? Eso sería con la libra dólar, vámonos a los commodities. El WRI, que yo sé que les gusta a todos, el petróleo, esta semana había llegado casi a 120 dólares. ¿Y qué pasó con el petróleo? ¿Por qué llegó a 120 dólares? Porque se habían impuesto nuevas sanciones por parte de Europa a Rusia, lo cual eso produce que la cadena de suministro exista menos barriles de petróleo. Si un tema por oferta y demanda, el precio sube. ¿Qué pasó? Por ejemplo, el día miércoles, la reunión de la PED, dijeron que para hacer caer el precio, iban a salir a producir más. O sea, oferta y demanda, con lo cual el precio del petróleo, el día ayer tocó exactamente los 111 dólares por barril, pero son efectos noticias, como viste, el dicho compra con el rumor, vende con la noticia, pero mientras siga esta escasez, mientras siga la guerra, el precio del petróleo va a ir al cita. ¿Qué haría yo con el petróleo? Cercano a 120, tomaría posiciones a la baja. Cercano a 115, 114, tomaría posiciones al cita. Por ahora me quedaría stand-by, zona de indecisión. Y si llega a 119, 120, nunca es tan exacto. Hay que ser muy mágico para que entre en el precio exacto. Pero cercano a 120, tomaría posiciones a la baja en el petróleo, con un stop loss en los 121.50. Ya que romper los 121.50, podríamos ir a buscar el máximo del año en los 128, 129 dólares por barril. NatGas, 1,7% arriba, cercano a 8.8, tomaría posiciones a la baja con un stop en 9.100. Eso está pasando, pero están bastante laterales, se están moviendo bastante en banda lo que es el gas, lo que es el petróleo. Vámonos al oro. Lo dijimos el miércoles, cercano a 1840, 1830 y algo. Niveles de compra, ya que la inflación no da tregua. Se espera que la FED vuelva a subir tasas en junio, que es lo esperado. Ya lo dijeron, van a subir en 0.50 puntos base. Datos de empleo, peor a lo esperado, lo cual hace que el oro suba, la plata suba, pero son niveles técnicos. Cercano a 1.850, tomaría posiciones de compra con stop en 1.838. Día viernes, zona de indecisión en el mercado. Ya, eso haría con respecto al oro y la plata. Vámonos a las criptomercados, que también está bastante, bastante volátil, bastante expuesto a lo que pase con la bolsa americana. Miren, el Ethereum, 4% arriba. Por acá me gusta el nivel de compra, ya que cada vez que ha llegado a 1.700, 1.600 y tanto, rebota hasta 1.900. Por acá estaría comprado. En Ethereum, take profit, 1.950. Y un stop loss en 1.600, ya que de romper podría ir a buscar los 1.400 nuevamente. Ahí está. Ya, un Ethereum, tienen que tener 567.000 pesos para abrir la posición. Recuerden que acá todo funciona en base a márgenes. Ya, y en el Ethereum pedimos un 40% del margen. ¿Qué significa esto para los que no entienden o los que quieren ir perfeccionando? Que si tú compras un Ethereum, significa que tú estás invirtiendo o comprando 1.754 dólares. ¿Qué hace la plataforma? Está invirtiendo en 1.47.000, te pide que a ti como cliente, a mí como Emilio, a ustedes como clientes, tengamos en la plataforma un 40% del valor del contrato. Aquí lo traspasa a pesos. Recuerden, están pesos o lo puedo dejar en un Ethereum. ¿Ya? Pero esa es la lógica. En criptomonedas apalancamos 2.5. Pedimos un 40% de garantía. Entonces ahí dejamos la oportunidad de crear. Me gusta darte el Ethereum. ¿Por qué? ¿Ya? Hoy en día las criptos se mueven en base a lo que hace la bolsa, pero creo que el Ethereum es más barato que el Bitcoin. Entonces le da acceso a mayores inversionistas a entrar. ¿Ya? Eso sería con el Bitcoin. Con el Ethereum, perdón. Y el Bitcoin, que lo vamos a revisar, rompió nuevamente las 30.000, las 30 lucas, va a 2.4%, cercano a 28.000, 27.500, comenzaría con mis compras. Recordemos también ahora un poquito de acciones, que a las 9.30 abre la bolsa americana, y se viene el split de Amazon, ¿qué significa un split que divide las acciones? Si tú tienes una acción hoy día de Amazon, tienes una acción que cuesta 2.500 dólares. Cuando se hace el split es una división. Se espera que hagan una división de 10. O sea, el precio hay que dividirlo por 10. Una acción tuya va a costar 250 dólares. Cuando abra la plataforma, cuando estás en la compra física, tú vas a decir, ¿pero cómo ahora tengo una acción que cuesta 250? No, el split significa que te van a dar 10 acciones que valen 250, por lo cual tú vas a seguir teniendo tu acción y van a costar 2.500 dólares. Cuando se haga el split, me gusta bastante esa acción. ¿Por qué? Porque es lo mismo que digo el Ethereum, va a entrar una fuerza compradora de potenciales inversionistas que no tenían 2.500 dólares, pero sí tienen 250. No sé si recuerdan cuando Tesla hizo el split que cayó de, o sea, no cayó, de 550 pasó a costar aproximadamente 150, 170, no lo recuerdo ya, porque el split fue de 4 y después la acción subió casi a 1.200 dólares. Entonces, cuando se haga el split, es una buena oportunidad de comprar en Amazon el gigante del e-commerce. ¿Ya? NIO, que me gusta bastante y la sigo recomendando, está en 18,77. Miren la actuación de NIO, en una semana subió un 13%, en seis meses cayó un 64% y en un año un 60%. ¿Cómo se pone esta actuación? Para los que no saben, información, actuación. ¿Ya? Yo creo que esta acción, cercana a 18, 17, o si ya rompe los 20, estaría comprado hasta niveles de 38 dólares por acción y de mejorar el nivel de todo lo que es el tema eléctrico. En China también, ¿por qué no ir a buscar el máximo que fue aproximadamente 68? ¿Ya? Vamos a mirar el dólar yen. Estoy tratando de responder todas las preguntas. Día viernes vamos a ir con Yapa. Lo conversamos el miércoles, rompió el nivel de los 129, ya va a los 130 con 400. Creo que el dólar yen se transforma en activo de refugio también para los asiáticos, para el europeo, lo he recalcado en todos los trading. Y creo que el dólar yen podría ir a buscar fácilmente los 132 y, ¿por qué no, los 135? ¿Ya? Cambiemos el gráfico. Ahí sí. Podríamos ir a buscar el nivel de 131, 132, que alcanzó aproximadamente en mayo, ¿ya? Así que esos son los niveles técnicos para ir a buscar en el dólar yen activo de refugio. Bueno, señores, eso sería la charla del día de hoy. Les recuerdo que ya se subió el informe de mercado. Lo pueden leer en el blog. Ya está todo el informe de las nóminas no agrícolas. Les vuelvo a repetir, este informe no lo hago yo, no lo hace nuestro equipo de análisis, solo que la página está seteada para que los informes los suba yo. Así que ahí pueden leer sobre los commodities, los que hablamos de la web, los que me preguntan por el yen, Jorge, ahí pueden leer sobre el peso chileno y el criptomercado. También los quiero dejar invitados hoy día. Haré un seminario a las 12.30 de Introducción al Trading para los que quieren aprender un poquito más de conceptos de apalancamiento, de margen, de plataforma. Es un seminario para novatos, para medios y para expertos que quieran seguir aprendiendo en todos los seminarios. Siempre sale algo nuevo y en cada seminario también doy alguna oportunidad. Ya. Vamos a revisar nuevamente el euro que me preguntan. Vámonos al euro dólar. ¿Qué está pasando con el euro? Está en un canal lateral, Jorge, que llega a los 1.070, que fue el mínimo hoy día, rebota hasta los 1.077 y cae. ¿Qué está esperando el euro? Noticias desde Europa, alguna noticia buena desde el Banco Central Europeo, alguna noticia buena desde el conflicto geopolítico ruso-ucraniano que de mejorar podríamos ver una estabilización o fortalecimiento del euro. Como dije, cercano a 1.077 comprado y cercano a 1.078, 0.85 de romper, tomaría ganancias. Ya. Eso sería con el euro dólar. Ya. Eso, para estar atento ahora. Me preguntan una compra, si puedo simular una compra en dólar yendo. Por supuesto que lo podemos hacer. ¿Cómo funciona? Abrir ticket. Nueva orden. Recuerden que los más expertos pueden operar de acá. Pueden fijar el volumen acá y aplicar su stop loss y take profit ahí. ¿Ya? Pero, si no, la otra forma más fácil es nueva orden. Fijan el volumen. Take profit, stop loss. Recuerden, no es obligación operar con ellos, pero son herramientas de gestión de riesgo. Comprar. Take profit 1.31500. y un stop loss en los 1.129.750. ¿Ya? Esa sería como el nivel técnico que habría que estar muy atento. O también, yo ocupo mucho una estrategia para operar ciertos instrumentos cuando están bastante laterales, Juan, que si tú vas a la parte de las cotizaciones, mira el mínimo del dólar yen, 129.675. Entonces, de repente, podríamos poner un stop loss, yo lo ocupo mucho para mercados laterales, bajo eso. ¿Ya? Bajo eso. Y rompe ya ese nivel con confirmación de 75 pips, podríamos verlo, podríamos ver una caída más confirmada. Y ahí, efectuamos la compra que sería casi un 1 a 1. El spread es el costo de la operación en un lote. Recuerden que el spread es proporcional al volumen. Si tú operas de 0.09, 1.800, si operas 0.1, etc. Ya, vamos a simularla con un lote para ver algo atractivo. Y ahí compramos. Eso sería. Bueno, señores, eso sería la charla de mercado del día de hoy. A los que les gusta el deporte, hoy día juegan a DAL con Deverez a las, creo que a las 3 de la tarde. Y cuidado con un día que posiblemente sea lluvioso, que tengan un buen día y para los que les gusta el deporte, hay mucho fútbol el fin de semana. No sé si a alguno le gusta la NBA. Ayer partió la final, jugaron los Celtics con los Warriors y en el último cuarto los Warriors iban ganando casi por 12 puntos y en los últimos cinco minutos los Celtics lo dieron vuelta. Así que para los que les gusta la NBA está bastante atractiva la final. Ayer jugaron en San Francisco y los Celtics tienen un muy buen equipo. Recordemos que los Boston Celtics eliminaron a los Miami Heat. Así que a mí me gusta mucho el deporte, a los que les gusta el deporte les recuerdo ver el tenis hoy día Nadal, el campeón en arcilla inigualable y el fin de semana el sábado en la noche ya sería el segundo partido de vuelta de la NBA. Eso señores, recuerden que este seminario queda grabado, se suben un ratito al canal de YouTube y para los que los quieran personalmente se lo pueden pedir a su respectivo ejecutivo. Canal de YouTube Mundo VFX lo buscan, entran a YouTube y lo pueden buscar. Ahí está, Mundo VFX hay hartos cursos de análisis técnico para los que quieren ser más expertos y ahí hay varios seminarios ahí se hizo el de criptomonedas y hasta arriba la apertura aprende a invertir en materias primas etcétera. Bueno señores, ahora sí que me despido espero haya sido de utilidad para ustedes el seminario y nos vemos la próxima semana con nuevos seminarios por parte de Camilo y los que hago yo. Saludos para todos.